Este viernes en Michoacán, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Morelia para posteriormente realizar un mítin en el Centro Histórico de la Capital acompañados del Frente Cívico Social. Sobre el paro indefinido de labores que inició la CENTE el pasado 1 de junio, el secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, aseguró que ya alcanza más del 50% de planteles sin clases. Ante este panorama, hizo también un llamado a los profesores para que permitan que se realice el proceso electoral, pues dijo que existe un riesgo latente de sabotaje. Es decir, hubo paro en escuelas que afectaron al 35% de los estudiantes, el martes fueron también 35%, el miércoles 43% y el día de ayer jueves fue el 51%. Hay leyes que rigen las instancias y la CENTE, pues bueno, no puede cerrar las calles y la sierra, entonces yo espero que ellos recapaciten y que no impidan el derecho a ejercer el voto de los ciudadanos de Michoacán. Por su parte, el secretario técnico B de la sección 18 de la CENTE, Eugenio Rodríguez Cornejo, informó que de atenderse su pliego petitorio de manera satisfactoria, este mismo viernes pondrán fin al paro de labores, además de retirar la amenaza del boicot electoral para este 7 de junio. De lo contrario, sus acciones persistirán. Si se concreta, levantamos el día de hoy el paro indefinido. Si se concreta, nos replegamos del boicot electoral. Pero la lucha no termina. De manera inmediata, el día lunes continuaríamos con nuestra jornada permanente de demanda de abrogación de la reforma. El titular de la Secretaría de Educación en Michoacán dijo que existe un convenio con el Instituto Electoral Nacional para llevar a cabo la instalación de casillas en por lo menos 4.000 escuelas. Sin embargo, dijo que hasta el momento desconoce si la coordinadora lo permitirá, informó Yesenia Magaña.